Y para adelante como la delgante. Cinco estadios, ¿eh? Son cinco estadios del fútbol español. Esto, mi madre... ¡Hostia, tío! Esto ya es la ciudad de... Esto es Osasuna. O sea, esto... Evidentemente es Osasuna. Pero esto es la ciudad deportiva de Osasuna, tío. Esto es la ciudad deportiva de Osasuna, ¿eh? O sea, no es... No puedo ir para allá. Vale. ¿Y si voy para allá? ¿Ves? Es la ciudad deportiva, tío. O sea, es donde juega el fidel de Osasuna. Joder, qué zorros, ¿no? O sea, vamos a Pamplona. Vamos a Pamplona. Eso es el primero. No está Navarra. Torravega, ¿no? Castrullares. Santoña, debe estar por aquí. La Navarra. Espérate, joder. Eso sí, que no sé. Una cosa... Que no sé dónde está... Bueno, evidentemente Bilbao. No sé qué es lo cual. Tal cual. No está Pamplona exactamente, tío. No está Pamplona. O sea, esto llega Bilbao, esto llega Hecho, Baracaldo... Esos campos me suenan, ¿eh? De cuando juego lo vio por ahí y tal. Mirbao, no sé qué, no sé cuánto, tal y cual. ¿Dónde está Pamplona? ¿Dónde está Pamplona? ¿Dónde está Pamplona? ¿Dónde está Pamplona? ¿Dónde está Pamplona, tío? ¿Dónde está Pamplona? ¿Dónde está Pamplona, tío? ¿Dónde está Pamplona? Ya lo sé. Ya sé que está en Navarra. Sí, sí. ¿Y qué cabrón es Osasuna B? Ya te digo. O sea, quiero decirte. Aquí está. Joder. Pero eso sí. El campo... La ciudad deportiva de Osasuna. ¿Y cómo se llama? Tajonar. A saber, tío. O sea, aquí está... Además está la carretera esta, ¿no? Vamos a ver qué carretera allí. Vamos a ir para allá. Hostia. Tardó en cargar, ¿eh? Me quedé... Me quedé atrás del cartel, ¿no? Me quedé atrás del cartel, sí. Me quedé atrás del cartel. Me quedé atrás del cartel. Vale. Francia para adelante. Pamplona. No pone nada, tío. Club deportivo de Osasuna. Vale, o sea, creo que está cerca del estadio. Pero es que el estadio... No sé dónde está el estadio de Osasuna, ¿eh? Pero hay que ser zorros. Hay que ser zorros para poner el Osasuna B. Hay que ser zorros, tío. Vamos a ver. Este de Pamplona. Yo creo que debe estar igual por aquí, tío. Ordénse. Ponía que para adelante para Francia y para... Para adelante y para Francia. O sea, que debe estar en el sur. O sea, debe estar en el sur. En una de estas... Ojo aquí. ¿Puede ser? No, el Primark. Ojalá entrenarse el Osasuna B en Primark. No, ahí no está, tío. Ahí no está. ¡Tajonar! Aquí estamos. Aquí estamos. ¿Que tiene algo al lado? ¡Tajonar! O sea... ¿Ves? Estación deportiva. Por aquí está. Y por aquí saldrá a la rotonda. Estamos aquí, a la rotonda. Aquí nos han dejado. ¡Buah! ¡Niquelado! ¡Buah! ¡Espectacular! 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 Porque no pensé un poco más en la calle, ¿eh? Pero espectacular. ¡Buah! ¡Qué zorros, tío! Dí que Osasuna B. ¡Buah! Dí que zorros... ¡Qué zorros! Osasuna B. Vamos a ver este estadio. Ojalá entras el Osasuna B en Primark. Sí. Con la ropa, tío. Pasándose la ropa a puñetazos, tío. Está más o menos a tomar por culo. Sí, no, no. Y tanto, tío. O sea, de locos. Levante. Dice, por aquí no vas a empezar. Y sí. Ya sí. Y el Levante. El Levante. Te va a avanzar. Sabemos que Valencia tiene aquí... De hecho, por aquí está Mestalla. Pero el estadio del Levante, tío, que está más para el sur. O sea, está más para el sur. Está más para el sur. Está más para el sur. Bueno, ¿cómo se llama el estadio del Levante a todo esto? Ciudad de Valencia. Sí, ¿no? O sea, quiero decirte... Granota, Stadi, Ciudad de Valencia. Vale. Hostia, es impresionante. Me lo recordó el otro día un amigo en el directo, tío. Que es impresionante. Que el otro día, además, estaba adivinando estadios, evidentemente. Y dije yo, ¿y en Mestalla? Y me dijo, y se va al capullo, se va al nuevo Mestalla. No al Mestalla, de verdad. Aquí está construyendo. O sea, esta semana dice, se tiene debajo un nuevo Mestalla. Levante está en la entrada de la ciudad de Valencia. Nada más entrar, que estuve ahí hace dos años. Vale, pero es que la entrada de Valencia... Quiero decirte, la entrada de Valencia está, pero aquí abajo. Porque, por lo que me habéis dicho, Iván... Levante, levante, sí. Entras en Valencia, se viene el déjà vu de Mestalla. Claro, la entrada, tío. Y por aquí, por el este, supongo que será. O sea, si entras... Si tú entras, debe ser por aquí, por la P7, ¿no? O por la CW, tal. Stadi, Ciudad de Valencia. Aquí me encuentro todavía en el de Oro y Merlin. Ciudad de Nicolab. No sé qué. St. Palau, Paterna. ¿Está por Paterna, tío? ¿Está por Paterna? Necesito pistas, tío. Entras en Valencia, en la rotonda a la derecha. Vale, hostias, pero... Anda que no hay rotondas en Valencia, de capullo. Esto no lleva a la rotonda. Este hay una cosa que corta cosas. T. Empalme. Uf, como a hacerte sí que voy a tener un empalme. Centrería, no sé qué. Parque Municipal, La Granache, no sé qué. Esto es una rotonda. Y aquí no está. ¿Qué dices? Entras en Valencia y una rotonda. Con esas pistas, tío. Joder, es que... Pero fuiste por el norte, fuiste por el este. O sea, por el oeste, mejor dicho. Fuiste por el sur. ¿Por dónde fuiste, tío? Vale, la respuesta del Cajut, evidentemente, es un sí con nueve votos, ¿vale? O sea, así que para mañana hago otro Cajut. Está en Valencia Ciudad, fijo, donde el campo de la izquierda. Valencia Ciudad, donde el campo de la izquierda. Valencia Ciudad, donde el campo... O sea, esto hay un campo, ¿eh? ¿Esto te refieres al campo? Mixtala, Tesforkes, Par no sé qué, Jesús. Un chaval que se llama Jesús nos dimó en Uber Eats, que lo sepáis. Voy a clicar aquí por rabia. Tesforks, no sé qué, Sotrones, Mixtala. Mixtala, que se parece a Mestalle. Igual está por aquí. Es broma, ¿eh? Es broma. O sea, no vamos a clicar por ahí. Cambio real. Joder, tío, ni puta idea. ¿Dónde está? Tienes impresores, no sé qué. Es que debe estar en grande porque es un estadio de fútbol, tío. O sea, quiero decirte, si entras en Valencia, aquí está Mestalla. O sea, por aquí está Mestalla. Gran vía. ¿Ves? Mestalla. ¿Vale? O sea, estadio Mestalla, ¿ves? O sea, quiero decirte, por aquí debe estar. O sea, para arriba, rotonda. En no sé qué. Kioto. Pero no estamos en Japón, tío. Estamos aquí en Valencia. Tiki, 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 tiki. Aquí está fuera de río. Ah, no, no. Eso ya es Saboya. Como medio de Saboya. San Llorenz. Torrefier. Brinclat. Yo, es que debe estar por aquí, tío. O sea, es que no hay más sitios, ¿eh? No hay más sitios. Naruto. Digo, Norauto. Joder. Leí Naruto, tío. Eh, oh. Ah, no, que es un hotel, joder. Ojo. No es un parking. Paro Municipal de la Grange. El supermercado. El pabellón municipal. Aquí hay cosas, tío. El polideportivo. Aquí hay cosas. Una rotonda. Igual ya por aquí, ¿eh, chaval? Igual estamos por aquí. Igual estamos por aquí. Naruto, Valencia. Nos cenamos los Cajut. Donde al campo. Donde al campo a la izquierda. Donde al campo. Al campo a la izquierda. Hostias. No te preocupes que luego los Cajut vas después. Súper guay. Que esto yé, básicamente, porque no tengo ni idea dónde está el Stadio Valencia. De esto. Sí, Stadio Valencia. Donde Mercadona. A ver. No, policía. Es que te pita esta por aquí porque llevo rollo a las afueras, ¿eh? Bueno, no. Está ahí. Pues esa... No tengo ni idea. No tengo ni idea. Donde al campo. 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 Donde al campo, tío. No un centre. Uy, ojo, ¿eh? Eh. Se me trabó. Hostia. Se me reventó. No, espérate. Espérate, espérate. Vale. Espera, voy a poner una cosina. Que no es que se va para el mejor rendimiento del PC, pero sirve para que no se sobrecaliente porque está sobre una plataforma guay y tal. No sé qué, no sé cuánto. Entonces, pues bueno. Eh. Un par de canaladas, no sé qué. Me instala. No, esto, pues por aquí ya estoy y no está, tío. Por aquí ya estoy y no está. Bueno. Bueno, da igual. Vamos a ponerlo aquí. ¿Vale? O sea, literalmente me la juego porque no encuentro nada. Por encima de Binaglat o como se escriba. No te preocupes si se cae en la web pero luego se levanta sola. Ya, ya, sí, sí. Porque yo no pienso levantar. Eh. Al campo del levante. Eh. Lol. Ja. De Benicalet. Benicalet. Encima de Benicalet. Encima de Benicalet. Encima de Benicalet. Arena muy... ¡Ojo! Ah, no. Eh. Es muy despacio. Encima de Benicalet. O sea, por aquí puede estar. Encima. Encima de Benicalet. Encima de Benicalet. Orteja, Maricapetabu, Mercadona. Un banco subday. Oficina de Correos. Cuartel de la Guardia Civil. ¡Y en todo el mundo! A ver, oh. No sé dónde está. No sé dónde está. Bad Donalds. Gran día. El día que fui a Santander. Y vi a Barral comiendo en el McDonalds dos hamburguesas. Espectacular. Cuando estaba jugando de Racing, eh. Hace nada. Normal. Cuando estaba acabado. Benicalet. Encima de Benicalet. No sé, tío. Aquí. Ala. Se acabó. Ala. Toma por culo. Digo encima. ¡Sí, pero se pasa por ahí! ¡No me lo pone! Ah, sí, sí me lo pone, sí. Sí me lo pone, sí. Sí me lo pone, sí. Pero si... ¿Os acordáis que vimos este, eh? Vimos esto. La era multispacio y pasé por ahí como un gilipollas. Hostia, no había dado cuenta, tío. Vaya heavy. No, no, el estadio de Levanta es difícil de localizar, eh. Difícil de localizar. La verdad que sí. San Jorén. Ya, ya, sí. Hostia, ¿y esto? Este es un estadio gordo, eh. Getafe. Ya está. Vamos a Getafe. Vamos a Madrid. Al sur de Madrid, que está Getafe. Está al sur de Madrid, Getafe, ¿no? Sí, aquí. Lo que sí que no sé es que dónde coño está. Y por qué hay tanta afición del Getafe. El ayuntamiento del Getafe. O sea, pone más grande el Burger King del Getafe que el estadio del Getafe y el Goico. O sea, quiero decirte... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Porque estamos complicando. Getafe está por aquí. Salud. Dinero y amor. Aparcamiento. Donde hay un aparcamiento, hay un parking. Donde hay un parking, hay un metro. Donde hay un metro y un parking. Como en el Wanda, hay un estadio. Tiene que estar por aquí. Mira, o sea, que está en el norte de Getafe, tío. Me ha dado un tiro. Lidl. ¿Esto es Getafe o esto ya es otra cosa? ¿Están marchando a Casa de Cristo? No, no, no. O sea, Getafe debe estar por aquí. O sea, el campo del Getafe. ¿Cómo se llama el campo del Getafe todo esto? Sin mascarilla, flipo. ¡Ya! Esto es una foto antigua, ¿eh? Muy antigua. Bueno, muy antigua. Hostia, es que ha pasado. Creas o no, tío. Hoy es 8 de marzo, ¿eh? Ha pasado un año. El 15 de marzo, el lunes, en una semanina, tío. Se cumple un año desde que Peter dijo a tu puta casa, payaso. ¿Sabes? Impresionante. La verdad que me flipa. Me flipa, o sea, me flipa. Estudio 25. Hostia, igual es una discoteca, ¿eh? No lo sé. Vamos a ver. Joder, céntrate. Por aquí. Parque del Olvido. Donde va a los del Getafe cuando pierden. Entonces. Es broma, ¿eh? Es por el chiste. No por nada más. Banco Zapotei. Banco Zapotei. Banco Zapotei. Plaza España. Bar Los Amigos. Hay muchos bares. O sea, por aquí va a haber un estadio de fútbol. Si hay muchos bares, tío. Excepto nuestro... Eh, a todo esto. Estará por aquí el Tartiere. Porque, claro, el que no sea de Oviedo y no sepa dónde está el Tartiere, por lo que quiera nada. Estará por el centro, tal y cual. Nada. En Casa Cristo, sin bares al lado, en un descampado ahí perdido del mundo. ¿Qué he hecho? Nada. Vale, nada. Me flipa que ponga más grande el Goico que el estadio de los Getafe. Es un flip. ¡Hostia! Ah, no, es un hospital. Complejo Deportivo Municipal. Estamos cerca. Estamos cerca, chicos. Estamos cerca, gente. Estamos cerca, gente. Estamos muy cerca. Estamos muy cerca. Estamos muy cerca. Estamos muy cerca. Está por aquí, ¿verdad? O sea, Consejo Deportivo. Poder Deportivo. Hospital. Cafetería. Está por aquí, ¿ojo, no? Lago Alhómbiga. ¿Qué? A la gente, ¿no? A todo esto. Hostia, veo un sitio así con mucha gente y me voy ahora mismo, ¿eh? Aquí el pobre chaval, esperando a la novia que le dejó. Cara esa de decir, joder, me cago en la puta otra vez. Yo creo que este se hizo cuenta de Tinder, tío. Quedó por aquí y dice, nada, ¿de dónde eres? Hostia, soy de Getafe. Quedamos en un sitio, nada, en el estadio de Getafe, que juega Alastal. Y esto me recuerda cuando estuve esperando por dos señores que les vendí las entradas de acompañante. Evidentemente, porque yo no los iba a utilizar y llegué diez minutos tarde dentro, tío. Yo me cago en su madre setenta veces. ¿Qué? Jato. Vamos a ver. Vamos a ver. Cosas, cosas, cosas. Cosas. Líder. Mercadona. McDonald's. Cafetería no sé qué. Margaritas. ¿Eh? No, Foros. Ciudad Deportiva de Getafe. Vale. Ciudad Deportiva está aquí. El estadio debe estar. Por lo molido. Por lo molido, no. Pero para después, por lo que no se quiere Getafe. ¿Dónde hay un estadio en Getafe, tío? ¿Dónde puede alguien poner un estadio en Getafe? Está buena esa, dice el 25. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Se te fue? ¿Cómo que se te fue? Ese estadio... A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque nos van con lag. A ver, aquí es... La ciudad deportiva de Getafe. Vale. ¿Dónde está el estadio en Getafe? Izquierda, derecha, arriba, baja. No tenías vuelvo a la ciudad deportiva. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Estoy ciego, ¿eh? Estoy completamente ciego, tío. Con el ciego Alfonso Pérez. Aquí está. Vale, joder. Vale. Me estaremos aquí, digo yo, ¿no? O sea, quiero decirte, ¿para dónde estamos mirando? ¿Para la calle? ¿Para la calle estamos mirando para acá? O sea, quiero decirte. Aquí estamos. ¿Este señor? Vale, ya está, ya está. O sea, ya está. Solamente falta ubicar exactamente el punto. Para allá hay edificios. Así que supongo que estamos por aquí. ¡No! Ah, vale, vale. Siempre me asusto cuando es esta mierda, tío. Porque tengo que pagar. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Ya lo sé, ya lo sé. Que los comentarios van con la joder. Que no me doy cuenta. A ver. Continuo. ¡Uy! Casi 36 yardas, ¿eh? Nada. Son tres pasos. Hasta el chaval. Que estaba ahí esperando a la moza. Play next round. Dos más. Hombre, me vas a poner también un filial, tío. Hombre, no me jodas que me vas a poner un filial. Zorros. Un filial, no. O sea, ¿qué es esto, tío? Es que este campo no, Jenny. ¿Qué es este campo, tío? Hombre, el ADA, el... La sociedad deportiva... ¿Me vas a poner en la ciudad deportiva de Alcorcón en serio? No seas tan zorro, ¿no? No seas tan puntualmente zorro. Ponerme en la ciudad deportiva de Alcorcón. No, 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 no. Ahora es publicidad. Vale, vale. Vale, vale, vale. Esto que lleve, tío. O sea... Esto que lleve, esto que lleve, esto que lleve. Aquí. A venir a Esteban Márquez. Sí, pero me la pela eso. O sea... Yo quiero saber... ¿Este es el estadio en serio? Pero vamos a ver, tío. Es que imagínate a alguien de Ciudad Real ponerle el estadio del Valladolid. O sea... Vamos a ver. ¿En qué cabeza cabe? Joder. Madre mía. José Alberto. Ciudad Real. 37 años. Adivina el estadio del Valladolid en GeoDesert. Madre que me parió, tío. Tío, para que te pille una empresa ya y que te ponga ahí de directivo. Si adivinas este estadio. Impresionante. Una pelota de fútbol en forma de basura. ¿Eh? Ojo. 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 ¿Ayuntamiento de qué? Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate, espérate. Podemos tenerlo. En realidad el ayuntamiento... A que no sea el ayuntamiento ni es nada. Ayuntamiento de... No sé, tío. Aquí. ¡No! No se ve. 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 No pasa nada. Vamos para allá. Hombre, no seas tan zonado. No seas tan zorro, ¿no? Te ponen una ciudad deportiva de otro filial. No seas tan zorro, ¿no? Aquí. Vamos a ver. ¿Qué ponen los carteles? Los Robles, Madrid, Badajoz. Avenida de Móstoles. Aquí es la ciudad deportiva de Alcorcón. Aquí es la ciudad deportiva de Alcorcón. Y voy a matar a alguien. O el campo de Móstoles. No, es que... Hada es Alcorcón, tío. O sea... ¿Ves? Alcorcón. La ciudad no puede ser verdad. Ah, no. Estadio de Alcorcón. ¿Qué zorros? Pero si esto es en los capos de... ¿Qué zorros, tío? Si no veo esta parte del estadio, no me entero que es el estadio. Que es la... O sea... Sí, 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 sí. Agropación deportiva de Alcorcón. No sé qué sé. O a la Colón. Alcorcón. Otra vez al sur de Madrid. Vamos a ver. Alcorcorazo. Por aquí. A ver. Decime dónde veis a Anquela. Teatro Municipal. Plaza de San... No sé qué. Restaurante de no sé qué. Centro de salud. No sé qué. Esto está todo afuera. Estito. Recinto ferial. No sé qué. Alcorcón. Espérate. Vamos a ver. Vamos a ver lo que está. Alcorcón es esto. Vale. Yo creo que está por aquí. ¿Ves? Aquí está. Teatro Municipal de Santo Domingo. Vale. Ya hemos encontrado. Estamos aquí, ¿no? Supongo. ¡Ay! Casi. Vale, 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 vale. Uf. Se da Alcorcón B. Vamos, cuando me pongan... Menos mal que el campo de aquí de Alcorcón está al lado, tío. Porque me van a poner Alcorcón B y pego un tío a alguien. O sea... ¿Os dais cuenta? Que me están poniendo filiales. Esto mola, ¿eh? O sea, me mola. Porque es súper... Es más difícil. Pero vamos a ver. Poner dificultad. Fácil. Y no. No es fácil. No es fácil. Adivinar Alcorcón B. Joder. ¿Esto qué es? Me lo cago a mi madre. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Yo qué sé. Santiago de ayer. Es que, claro. Es que... Vaya flipe. Molaría uno con... Con... ¿Pero qué estadio es este? Si no pone nada. Mira el bar del estadio. Joder. Si aquí he jugado de un campo mejor, joder, en segunda regional. Hostia. ¿Pero dónde está esto, tío? Madre mía. Está imposible. Tratamientos, médicos, domiciliarios, no sé qué. 24 horas. Estoy inviable, tío. Pero inviable. Tiene que poner algo. O sea, quiero decirte. Los estadios y yo jugando mejores, tío. Están mejores estadios jugando yo, joder. Y Xavi en Panamá seguro que también, joder. No me jodas. Es imposible. Pero, pero, ¿qué? Yo estoy riendo. Yo estoy riendo porque es todo desesperante. No pone nada. Tengo que ver carteles o algo, tío. O sea, tiene que haber algo, tío. Tiene que haber algo. Que indique estadio municipal de Yecla. Yo qué sé. Porque esto tiene pinta de surf o el tipo de casas y demás, ¿sabes? Pero vamos a ver. Es que no tengo ni puta idea. Es lo que dije. Señor, ¿hacia dónde va el estadio? No jugar a su hija ahí, ¿no? Claro, con la madre que me parió. Es imposible, tío. Me estoy muriendo. Es imposible. Ya he perdido el estadio todo esto. Está para allá, ¿no? Es que son tres callejas, tío. No ponen... Lugría de estilo Manolo. Pues nada. Es que esto es imposible. Esto es imposible, chaval. Debe ser, bueno, por ahí. Joder. Estadio Muquita Sánchez de mi ciudad. Podría ser, ¿eh? Es imposible. Zamora. No. Zamora lo adivinamos otro día. Tío. Zamora lo adivinamos el otro día. Tenemos que ver algo de rollo que sea significativo de la ciudad o no sé. Señor, ¿qué está haciendo la pretemporada en bici? Hostia. Es que aquí deben jugar siete fontaneros, tres electricistas y cuatro catedráticos de derecho, tío. Sanlúcar. ¿Cómo voy a adivinar yo el estadio de Sanlúcar de Barrameda? Pues, estamos locos. Sanlúcar. Y es que espérate que Sanlúcar tiene más dólares. O sea, ahora hay que adivinar el estadio. Bueno, pues, primero, ¿dónde está Sanlúcar? El Sanluquillo. Sí, 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 sí. ¿Pero dónde está Sanlúcar de Barrameda, tío? ¿Dónde está? ¿Dónde está Cerbero, no? Sí, sí, sí. ¿Pero dónde está? Sí, sí, sí. ¿Pero dónde está? Esa es la cuestión. ¿Está en Madrid, no? ¿Dónde está Sanlúcar, tío? Cádiz. Vale, gracias. Gracias, eh. No sé qué harías aquí si mis geógrafos favoritos. Cádiz está en el Pico. Ay, madre mía. Vamos a Lejano. Aquí está Cádiz. Joder, soy gilipollas, tío. En el Pico. Y voy para el otro lado. San Fernando. Oh, yo estuve en Chiclana, la frontera. Está súper, súper. Y en Santipetri también, tío. O sea, de visita. No hay de vacaciones. Yo donde estoy de vacaciones, llevo por aquí. O sea, en lugar de... Ahí está, eh. Como localizarlo. Pero voy a enseñar dónde veraneo yo. Estoy todavía a Portugal. Aquí está. Aquí está. Marismas de aquí, desde las... Qué guay. Quiero volver ya de vacaciones. Quiero que sea ya de vacaciones, tío. Punta Moral. Y un poblín de pescadores, no sé qué, no sé cuánto, tal y cual. Pero aquí es donde estoy yo. Aquí es donde veraneo yo, tío. Aquí. Llevo unos cuantos años y la verdad que es una pasada. O sea, es rollo... Tranquilidad total. Tres chiringuitos para comer, para cenar. Después, si quieres más ciudad, vas a ir al monte. ¿Qué tal por aquí, tío? Donde nació María Isabel, antes muerta que sin silla. Y la madre que me parió. Y nada, y una locura. O sea, quiero decirte... Pasamos también un día para Portugal, de hecho. Pasamos para Montegordo, precisamente. Y Playa Verde. Teníamos que ir... Teníamos intenciones de ir ahí a la playa y tal. Pero, joder, no está la playa tan guapa aquí, tío. De hecho, espérate un segundo. Isla Cristina, no. Isla Cristina, no. Isla Cristina y un jaleo de la Virgen, tío. Y la Cristina es más rollo de tal. De hecho, es que por aquí estoy yo. O sea, déjame ver mi... A ver si me voy a meter. Mi hotel está aquí. O sea, está la entrada, tal y cual. Voy por aquí. No sé qué pollas. Tiki, tiki, tiki. Raquetanga, por aquí. Casa Pepino. Pero por aquí, bueno. Lo he dicho, vamos a Cádiz, joder. Estoy enseñando mi lugar de vacaciones en vez de ir a Cádiz. Que en Cádiz también estuve, de vacaciones también estuve en Cádiz. Pero, uf. Mucho ojo, eh. O sea, mucho ojo. Porque en Cádiz se pasó un calor. Además, en el apartamento no teníamos aire acondicionado. Y casi morimos, tío. Casi morimos. Bueno, para encontrar aquí el estado de Sanlúcar, igual morimos. Sanlúcar, la playa. Esto tiene pinta de interior, tío. Es que por las casas ya te digo que era pinta suy. Pero, joder. Hay una piedra de callejas, tío. Voy a cenar. A ver si hago el Cádiz mañana, que es muy tarde. Ah, perdón. Opetense, tío. Perdón. Pues este era el último estadio, tío. Qué pena. Si no, lo preparo bien para mañana. O sea, lo preparo guay para mañana. Un Cádiz de raro viedo guay. ¿Vale? Así que lo he dicho. A las 10. Mañana a las 9 tendremos el Cádiz de raro viedo guay. ¿Vale? De hecho, voy a cenar ahora nada más terminar. Joder, mierda. Si me fui al directo. Joder, la madre que me parió. Bueno. Piqui, piqui, tiqui. Hay que buscar el estadio y Sanlúcar, tío. Pues es esto. Club deportivo incluye. No sé. Club deportivo, Pinachu. No sé. La verdad que no sé. La verdad que no sé. La verdad que no sé. Y he dejado más juegos para la cosechadora, ¿eh? Porque tiré un juego muy... Bueno, vamos a probar un juego muy guay, tío. Pero muy guay, además. Que con 3 o 4 está muy guapo el juego, ¿vale? Y lo siento, de verdad, por la hora. Bueno, suena muy y media. Tampoco es una hora así y tal. Pero esto ya está. Es que... Es que, madre mía. El Sanlúcar, tío. Es que... Vamos a ver. Dejad el Sanlúcar. O sea, está guay, ¿eh? Está guay que sea tan difícil, pero... Pero... Hostias, tío. ¿Qué te quiero decir? ¿Sabes? O sea... Es que está en un callejón. O sea, date cuenta que está para allá. Uy. En un callejón. Literal. Esto es el estadio. Ah, no. Esto no es el estadio. ¿Qué va para allá? Hostia, lo perdí. Perdí el estadio. ¡Mierda! También podía haber mirado esta señal, ¿eh? Jerez, para adelante. Y Puerto Santa Marina, para la derecha. O sea, espérate. Jerez, Jerez, Jerez. Jerez está más para acá, de hecho, ¿no? Sanlúcar. Sí, Jerez está más para acá. O sea, para adelante. Y a la derecha, la playa. O sea, que está... Pero aquí. O sea, que está la dirección así. NRW. Nada. Casa Bigote. ¿Cuál era? ¿Qué era, qué era, qué era? Puerto Santa María. El puerto, tío. El puerto. Puerto. ¿Está por aquí el puerto? No, tío. Esto ya es otra cosa, ¿no? Esto ya es otra cosa totalmente distinta. El puerto está al lado de la playa. Pero aquí está el puerto, ¿no? Barco, embarcadero, muelle. No, eso es un muelle. El puerto, tío. El puerto. Vamos a encontrar el puerto ese, tío. Como sea. Chiniquito, Ramiro 3. Ahí irá a comer. Te lo juro. Ojo, ¿vale? Playa de piletas. Playa. Ponía pilata por ahí. Y pilata, sí. Ponía playa por ahí. Castillo de Santiago. Castillo de Santiago. Palante también, tío. O sea... No está el puerto. Mar del Sur. No, Santa Marina. Nada. No se llama Mar del Sur, tío. No sé. Casa Gaspar. Chiringuito Comidas. El otro. No sé, tío. No sé. Estoy totalmente perdido. ¿Sabéis algo vosotros? Estoy perdidísimo, ¿eh? Puerto Blanco. Puerto de Santa María. No, Marina. Joder, soy gilipollas. Vale, sí. Ponlo en la peluquería Manolo. Tienes razón. Vamos a por la peluquería Manolo. Igual aparece entre la peluquería Manolo que el campo de fútbol, tío. Igual. Bueno, espérate. Voy a ver aquí. Bueno, voy a hacerte. Es que no es que no debe aparecer en el mapa. Debe aparecer. Bueno, que por rollo algo así pequeño, ¿sabes? Porque es un campo... Que hay XD. XD total. Es que no sé. Esto yé. Esto yé. Un cacho prado más grande. ¿Ves? Residencia de Salúcar. Y es el Instituto... Pinacho... Picacho, joder. Picacho, sí. Pensaba que había leído el mal Picasso. Pero no, Picacho, Picacho. Picacho, 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 Picacho. Farmacia, final de correos, iglesia. Bueno, tío, mira. Lo voy a poner en la iglesia porque siempre hay que rezar a nuestro dios Cerbero. Me toca por culo. Pues estaba ahí. En el sur, tío. ¿Lo pone? Estadio San Luque. Pues sí que lo pone, sí. Sí que lo pone, sí. Al lado de una rotonda. Al lado de una rotonda, tío. Bueno, hemos aceptado lo suyo, ¿eh? O sea, hemos aceptado lo suyo. En el quinto un poco tal, pero... En Madrid, Valencia... Aquí también... En los Asuna B, tío. En los Asuna B. Impresionante. Impresionante. Yo... Palabras de agradecimiento a la vida. Madre mía. Sí, sí, sí. O sea, impresionante. O sea, impresionante. O sea, impresionante. Gracias. Gracias. Gracias.